¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Después de una pausa obligada, a veces por circunstancias de enfermedad, otra por otras cuestiones de problemas que uno empieza a tener en la vida, pero Patricio, pues hoy retomamos el programa Divergencia. Un gusto de nuevo estar aquí compartiendo contigo este espacio. Gracias Martín por la invitación una vez más. Gracias al auditorio que después de esta pausa de dos, tres semanas nos sigue y desde luego yo esperaría ser más regular en estas invitaciones que me haces a este programa que se ha ido posicionando en tu portal Martín y desde luego con el ánimo siempre crítico pero constructivo. Lo decías y debo también mencionarlo, la grave inseguridad en la que estamos, que no es el tema que vamos a abordar hoy porque me decías que es otro, pues llevó a que en un año yo tuviera cuatro incidentes graves, no de un robo de un espejo del auto, no de cosas menores, el asalto y robo de auto, el asalto y el robo de todas mis pertenencias, dos proyectiles a mi auto anteriormente en la carretera Huamantla y un golpe casi mortal a mi persona en la cabeza un poco antes. Es decir, si las autoridades insisten en que Tlaxcala sigue siendo el estado más seguro, pues hasta las opiniones que se dan en sus espacios ahora ya son críticas de que la inseguridad en Tlaxcala es creciente, nos está pegando casi a todos por una razón o por otra, algunos más, otros menos, pero creo que solo las autoridades viven en el contentillo de que Tlaxcala es uno de los estados dos, tres o cuatro más seguros. Allá ellos y su conciencia, porque pareciera que no conocieron Tlaxcala antes y creen que con ese contentillo de que Tlaxcala sigue siendo uno de los más seguros, pues se van a llevar así hasta el final su mediocre gobierno. Así es, ese es un problema del que hemos nosotros insistido y hemos hablado mucho. Y lo comentábamos antes de entrar al aire, Patricio, que era un problema que se veía venir, digamos, al final de la administración de Mariano González Arún, que ya había un descuido y nosotros en su momento habíamos alertado de que el gobernador Marco Mena, cuando entrara en funciones, debería de darle una prioridad a ese asunto, porque en su discurso inicial de arranque de gobierno siempre habló de un triángulo de prioridades, pero nunca incluyó el tema de la seguridad. Hoy, casi que llegamos o ya rebasamos la mitad de su periodo de gobierno, comprobamos y lamentamos que Tlaxcala sea un estado muy inseguro, aunque ellos al manejar las cifras y compararlas en el contexto nacional, pues dicen que seguimos siendo uno de los estados más seguros, lo cual me parece una burla. Así es, es una burla para la población, para la sociedad tlaxcalteca, el que sigan con esa cantaleta ya más de dos años y ahora casi diez meses y seguramente van a seguir con ella porque no tienen otra respuesta, creyendo ahora que la Guardia Nacional les va a venir a ayudar a resolver muchos de esos pendientes en materia de seguridad. Y un comentario final, porque no es el tema, Martín, me decías que es otro. Dos años y tres meses se tardó el gobernador, dos años y tres meses, creo que es de muy lenta acción, ¿verdad? Dos años y tres meses para hacer efectiva esa inversión que según él tenía para seguridad pública en Tlaxcala. ¿Y a qué me refiero? Incremento a sueldos de policías, de personal. Él habla de ministerios públicos, yo diría que más bien sería la policía ministerial el equivalente en la Procuraduría al área del Ejecutivo en materia de seguridad, la prevención y la investigación, pero bueno, ya hubo mejoras. Y la compra de muchas cámaras, nos dicen que ahora sí va a haber cámaras hasta en los árboles, creo, porque hablan de una gran cantidad, pero no lo resuelve, Martín. A mí uno de los asaltos que me hicieron fue a 60 metros de las instalaciones de la policía, quedaron en cámaras al mediodía a las 5 para las 2 de la tarde del 1 de octubre del año pasado, ¿y qué resultados hay? Entonces, señor gobernador, qué bueno que invierte en materia de seguridad, pero invierte, creo yo, con muy pésimos resultados. Pero es mi último comentario sobre el tema. Ya para concluir, yo no quería, digamos, abordar el tema, pero ya que lo echaste, vamos. Vamos, el aumento fue ridículo, Patricio. Bueno. Fue el 5% retroactivo y nos presumen que es retroactivo de enero. Pues ya se les juntó, ya se les hizo ahí un guardadito. Son 500 pesos. Por eso digo, se les hizo un guardadito. Digamos, para los policías, 500 pesos. Si en dos años no les habían aumentado y hoy les aumentan el 5%, si tú divides esos 500 pesos en el tiempo que estamos hablando, el aumento es ridículo y seguimos teniendo una policía muy mal pagada que difícilmente va a empezar a hacer una labor como la que esperamos los ciudadanos que pueda contrarrestar la presencia de este crimen que nos agobia día con día porque no podemos dejar de soslayar que cada vez se cometen más asaltos con violencia, que siguen los ejecutados, Patricio, y que siguen los robos a instituciones bancarias que de nada sirve la tecnología, Patricio, si al final de cuentas no pasa nada y no detenemos a nadie. Así es. Bueno, pero tenías otro tema para este día. Y ya, ahora sí que vamos a entrar al asunto y al tema principal que nos ocupa y que tiene que ver, Patricio, con este sistema estatal anticorrupción. Que cumplió ya un año. Que cumplió un año. Que incluso el anterior encargado del Consejo Ciudadano del sistema dio el pasado 14 de agosto un informe, un informe que representa una enorme burla que ha hecho este gobierno sobre un tema que hoy en día es una bandera o la bandera política administrativa de la administración de López Obrador que por un lado sí vemos cómo se está queriendo cambiar las cosas y por otro vemos cómo nos dan a tole con el dedo, Patricio. Pues eso es, yo creo que es lo segundo, Martín, el que un Comité Ciudadano Anticorrupción que se integró de una manera muy diferente a lo que venía siendo lo federal, en el plano federal fueron universidades las que convocaron a reconocidos académicos a participar en la integración de ese comité, fueron evaluados por un comité de universitarios destacados, hay que decirlo también, y aquí en Tlaxcala pues fue la repartición de cuotas como siempre y como ha prevalecido la repartición de cuotas en el Congreso local, los cinco primeros cargos de la legislatura pasada, con Mariano González Aguirre y sus gentes repartiéndose esos cinco lugares y ahora que ya se renovó la presidencia que ocupaba, creo que se llamaba Abdel Rodríguez, ingeniero de profesión que no lo descarta para tareas de este tipo, pero que por su muy gris tarea o nula tarea, ocho días antes de que concluyera su periodo de un año como presidente, organizaron un foro, en Tlaxcala hay una enfermedad que yo llamo una enfermedad pública institucional que es foritis, hacen foros sobre temas de los que la gente ya sabe más que a veces los invitados y los conferenciantes ¿por qué? pues porque hay foros de todo tipo y pues los que asisten pues se instruyen y los que aplican en este caso el tema anticorrupción en Tlaxcala aprenden y se van entonces si es una burla Martín, es una burla de Marco Mena y su equipo de trabajo para con la sociedad tlaxcalteca pero la gente no se deja engañar ahí están los resultados de las encuestas que hacen sobre su labor de gobierno y es de las peores que hay en el país y no es que la peor evaluada por la gente Bueno, en la última encuesta que yo vi sacaba Marco Mena el desastroso último lugar de los peor gobernadores evaluados de este país Por eso, a esa me estoy refiriendo yo a Revista 32 que hizo, bueno, hace una evaluación mensual a veces creo de mayor periodicidad pero finalmente, en la última, es el peor evaluado ¿Y por qué es el peor evaluado? Porque precisamente nos quiere dar a tole con el dedo no sé a quién, no sé quién se lo crea creo que ya nadie o en su oficina de comunicación social a lo mejor creen que hacen gran labor de comunicación y es propaganda barata y yo diría de quinta ni siquiera de cuarta porque nos remitiríamos a otro concepto pero es propaganda de quinta barata que no se la cree ya nadie y sus voceros oficiosos pues tampoco ya nadie les cree y el gobernador pues hace designaciones como la anterior y lamentablemente por interpósita persona que es la que decide muchas cosas en Tlaxcala sin tener cargo de elección y sin tener cargo en la estructura administrativa decidieron ocupar ese lugar del señor Abdel Rodríguez que organizó un evento, un foro en un año y esto fue lo más relevante que yo sepa no hizo otra cosa más que cobrar y ese lugar lo ocupa ahora una distinguida mujer porque su carácter de mujer la hace distinguida pero de nulo trabajo profesional que se desempeñaba en el IAIP Lucero Romero es su nombre era la responsable del archivo Martín y para información de nuestro auditorio que pudiera creer que Patricio Lima es puro contra no soy contra Martín estoy a favor de que en Tlaxcala se hagan bien las cosas y se demuestren pero cuando hay designaciones y decisiones de este tipo no puede uno pensar más que siguen dando a tole con el dedo esta persona no sabía nada de su trabajo en el IAIP menos de transparencia menos de acceso a la información porque me aseguran que se la pasaba hablando de que en el archivo debería de haber cohechos es decir, nada que ver con lo jurídico lo administrativo la transparencia, el acceso a la información y decían que en el archivo no se hacía nada porque no se sabía hacer nada por eso la mandaron al Comité Ciudadano Anticorrupción porque no sabía hacer nada la patrocina, la alienta y la lleva a esa posición al Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción Anabel Alvarado y tiene el dato de que es esposa de Freddy el exdiputado local por Contla del PRD Freddy Cuateconci esposa de un exdiputado local pues seguramente en su afán de ser nuevamente candidata a un cargo de elección popular que no está impedida y que está en su derecho pleno Anabel Alvarado y por ahí le mandamos un saludo a la distinguida coordinadora de los eventos de los 500 años está en su derecho está en su legítima aspiración de ser nuevamente candidata pues está impulsando propuestas como esta seguramente para tener aliados si es que en el 2021 resulta ser candidata aliados de diferentes partidos porque sabemos que los de oposición a Morena en Tlaxcala si no se alían y no es el tema de este programa pero finalmente si no se alían si no hacen coalición si no hacen un frente pues los resultados que se ven venir no son nada favorables pero bueno están en su derecho también de hacer coaliciones alianzas y frentes cuando vengan las elecciones pero si desde ahorita buscan quedar bien con quienes hacen política partidaria a través de nombramientos mediocres como este y mediocre por su desempeño profesional aclaro no por su condición de persona de mujer que para mí es lo más respetable y sobre todo ahorita que debemos ser muy cuidadosos en el lenguaje por lo que está ocurriendo en el país yo soy un férreo impulsor de los de la de la de la mujer en cargos de en cargos de políticos tanto administrativos como de de por la vía electoral pero cuando la mediocridad impera y es la que llevan a los cargos como es en el sistema estatal anticorrupción pues lo hacen para que sirvan de tapadera de tanta porquería que hay en Tlaxcala y yo lo iba a complementar patricio ahí hay que ponerle un tache un tache gigante a la actual legislatura así es también y estamos hablando de diputados de Morena diputados del PT diputados del PAN PRD PRI que tuvieron la oportunidad patricio así es de escoger a un mejor perfil a un académico o a un profesionista que realmente tuviera el perfil para ocupar ese cargo y que le diera una transformación a ese bodio que es el sistema estatal anticorrupción pero por alguna causa patricio hay que decirlo la actual legislatura se prestó a este juego de mediocridad y ahí tenemos para desgracia de los tlaxcaltecas un inservible sistema estatal anticorrupción pues ya lo dijiste yo lo subrayo bueno ya también lo dijiste de manera marcada yo le pongo otra rayita abajo precisamente porque es un sistema que no sirve así recientemente un integrante de ese comité que es este contador Rúmel Hernández dio a conocer un catálogo de un buen número de asuntos que podrían tipificarse como delito en Tlaxcala y que debería de ser sancionado por el sistema pero nos estamos refiriendo a los problemas de ventanilla Martín no es malo hay que reconocerle no soy negativo ni contrario a todo hay que reconocerle pero el asunto de fondo de la corrupción en Tlaxcala no está ahí el asunto de fondo de la corrupción en Tlaxcala lo estamos viendo ahora que los diputados están aprobando sancionando más bien sancionando las cuentas públicas que les entregó el órgano de fiscalización de los sujetos obligados a rendir cuentas Martín que esa corrupción pues se amplió por el mismo por misma decisión de las diputadas de Morena en este caso por la presidenta de la comisión de finanzas al pasar del 3 2.5 que venía haciendo el margen a 7 pues les dan mangancha y voy a dar un ejemplo Huamantla donde hay una pésima rendición de cuentas de parte de Jorge Sánchez Razo pésima rendición de cuentas tiene ahorita un margen de 12 millones de pesos Martín para que para que le sea aprobada su cuenta pública siempre y cuando no llegue a esa cantidad ya se la aprobaron y uno dice bueno de qué sirve que el gobierno federal y López Obrador y no no soy ni matraquero de López Obrador ni porrista de López Obrador pero hay dos temas en los cuales el gobierno de López Obrador se ha distinguido ya casi en el primer año de gobierno y creo podemos coincidir uno en el hecho de que sí está en la idea de que la corrupción se combata en el presente y deja las autoridades fiscalizadoras a que lo hagan con el pasado reciente y lo estamos viendo ya se verá hasta dónde avanzan sí hay otro tema que es el enfrentar el tema de la inseguridad en el país es decir todos los días se nota que eso ocurre en Tlaxcala todos los días se nota que nos dan a tole con el dedo en esos dos temas en esos dos temas Marco Mena y su equipo de trabajo mi pregunta como se la hicieron hoy por la mañana a López Obrador una reportera tengo entendido que del estado de Sonora presidente y la corrupción en los estados para cuándo es la pregunta que yo también me hago como ciudadano tlaxcalteca y la corrupción en Tlaxcala para cuándo van a tener ojos la federación porque en Tlaxcala vaya que abunda y como nos dieron a tole con el dedo con el sistema estatal anticorrupción y lo siguen haciendo ahora con el aval de las diputadas y diputados de Morena que no sé si al rato vayan a ser aliados de Anabel Alvarado en competencia electoral si es que participa pues entonces pobre Tlaxcala porque en lugar de tener una cuarta transformación vamos a tener un retroceso enorme y una transformación de quinta ni siquiera de cuarta Martín bueno se tenía que decir y se dijo Patricio muchas gracias amigos nos vemos en su próximo programa de divergencia es un placer haber compartido Patricio para mí también y para tu auditorio Martín gracias una vez más le damos gracias a Fernanda que estuvo ahí en los controles y también a otra compañera que se me va su nombre pero también le damos las gracias muchas gracias Martín a ti y al auditorio que se me va su nombre y a todos las gracias a todos y a todos y a todos las gracias a todos